El supermercado La miel, la miel El azúcar glas El azúcar glas El café instantáneo El café instantáneo La mermelada La mermelada El ketchup El ketchup El ketchup La mermelada La mermelada El café instantáneo El café instantáneo El azúcar glas El azúcar glas La miel La miel Las lentejas Las lentejas La mermelada de naranja La mermelada de naranja La maionesa La maionesa El aceite de oliva El aceite de oliva La pasta La pasta La pasta La pasta La pasta El aceite de oliva El aceite de oliva El aceite de oliva La maionesa La maionesa La mermelada La mermelada de naranja La mermelada de naranja Las lentejas Las lentejas La pimienta La pimienta El arroz El arroz La sal La sal La sal Las especias Las especias El azúcar El azúcar El azúcar El azúcar El azúcar Las especias Las especias la sal, la sal, el arroz, el arroz, la pimienta, la pimienta, las bolsitas de té, el aceite de vegetal, el vinagre, el chocolate, las patatas fritas, las patatas fritas, las patatas fritas, el chocolate, el chocolate, el vinagre, el vinagre, el aceite de vegetal, el aceite de vegetal, las bolsitas de té, las bolsitas de té, los frutos secos, los frutos secos, las aceitunas, las aceitunas, las palomitas, las palomitas, las golosinas, las golosinas, la cerveza, la cerveza, las golosinas, las golosinas, las palomitas, las palomitas, las aceitunas, las aceitunas, los frutos secos, los frutos secos, la bebida con burbujas, la bebida con burbujas, el zumo de frutas, el zumo de frutas, las bebidas alcohólicas, las bebidas alcohólicas, el agua sin gas, el agua sin gas, el agua sin gas, agua con gas, el agua sin gas, el agua sin gas, las bebidas alcohólicas, las bebidas alcohólicas, el zumo de frutas, el zumo de frutas, la bebida con burbujas, la bebida con burbujas.